Hola, Gabriela Hernández, ¿cómo has estado, Gaby? Hola, Eduardo, buenas tardes, pues bien, mira, trabajando para llevarles a ustedes y al público, pues, información fresca de lo que ocurre en el Estado de México. Oye, ¿qué pasó con Alfredo del Mazo? ¿Qué hora sí ya se registró? ¿O sí va a ser el día de veras? Pues fíjate, Eduardo, que ya la cúpula priista del Estado de México espera hasta el 5 de febrero, que es el día final, en que Alfredo del Mazo, Maza, pues ya hace su registro único como candidato de unidad por el partido del PRI, Eduardo. ¿Pero qué va a ser el 5 de febrero o se registró hoy como precandidato? No, pues su registro fue como precandidato, Eduardo. ¿El día de hoy? El día 5, ya el día 5, ya es su registro formal como candidato único de unidad del PRI. Oye, vemos que muchos priistas lo miran con buenos ojos, ¿no?, con buen ánimo. Los habitantes del Estado de México, como tú, ¿cómo lo ven? Pues mira, Eduardo, sí ha habido diferencias entre los militares del Partido Revolucionario Institucional. Pues muchos querían a Carlos Iriarte, otros más querían a Analia, y bueno, ante esto, César Camuchillo pidió unidad para que todos juntos hicieran el gane para el grado del Mazo. Y bueno, pues no es muy, muy, ¿cómo te diré?, pues no lo ven con muy buenos ojos por ser primo del presidente de la República, de Peña Nieto. Y bueno, piensan que con él, pues van a seguir los gasolinazos y las cosas pueden ir de mal en peor. Por el parecesco que tienen y sobre todo por el partido que representan, Eduardo. Pero...